Ay, llevo tres días sin verte, son como tres años, solo pero tu regreso. Veo que se marchan los días y llega la noche y yo me desespero, siento que si no estás conmigo y si no vienes pronto, de tristeza yo me muero, me voy con mi gente y me voy con llorando porque no quiero, si algún día cambia, ya sabes mi palero, en todo lo que no te da la tuve, la noche y yo me desespero, no me desespero, no me desespero, no me desespero.